Cadenas, cadenas, cadenitas Recuerda que te defendí de estos Pero ya no te preocupes Porque ahora ellos también son tus amigos ¿Cómo te llamas, hijo? Todos me dicen Luisito Tienes bonito nombre ¿Y sabe por qué me dicen Luisito? Pues, porque eres bueno Y todos te tienen cariño No, es que el gato del alcalde se llama Luisito Y dicen que yo me parezco al gato del alcalde ¿Cuántas cadenas has vendido, hijo? El negocio está re mal Bueno, te compraré tres Ah, y como el negocio anda mal Te invito a comer con nosotros ¿Me puedo llevar esta comida para la noche? ¿Me la vas a llevar a tu mamá? No tengo mamá Son una tía Pero desde hace una semana que no la veo ¿Y por qué? Porque se encontró con un hijo muy grandote Y le dijo Adiós mamacita ¿Y qué fue corriendo? Queremos ayudarte Como los negocios andan mal ¿Trabajarás con nosotros? ¿Te darán siempre esta comida? Ah, claro Tendrás muchas sorpresas Tendrás muchas sorpresas Además El trabajo será muy fácil ¿Y qué trabajo es? Mira Tenemos un compromiso con el padre Y queremos hacerle un regalito Pero Necesitamos saber qué cosas tiene Para regalarle algo que le haga falta Uy El padre tiene muchas cosas ¿Por qué no le regalan un ferrito? No, no, no Queremos regalarle un mueble Algo especial para que guarde sus reliquias ¿Qué son reliquias? ¿Tú has visto Unas copas grandes Unos canelabros Un montón de cosas doradas Ah Las cosas de oro No grites Si la gente se entera El regalo ya no sería una sorpresa Sí, ¿verdad? Sí ¿Cómo cuánto dinero hay? Bueno El dinero no nos interesa Además No creo que tú sepas En dónde lo guardas Sí lo sé Porque lo he visto No te creo ¿Y cuántas veces has visto? Mira Luisito No debes mentir Porque es pecado Tú no has entrado A la sacristía Ah Con que no ¿Eh? Fíjense bien lo que les voy a decir Es un cuarto largo 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 Con unas ventanitas Chiquitas 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 Tiene algunas sillas Y cajones Y en esos cajones Tienen guardados Las copas de oro Y el dinero La señorita Hola ¿Qué andas? Hola Aquí comprando cosas ¿Y qué compras? Dulces ¿Quieres uno? Sí Gracias Lo guardaré para en la noche Porque comí como un rey ¿Y dónde está ese palacio? Para ver si puedo yo también comer Oiga ¿Y cuándo se va? Pasado mañana Bueno Luisito Si algo se te ofrece Estoy en el hotel ¿Eh? Ah sí Me gustaría decirle adiós Cadenas, cadenas, cadenitas No niña ya tengo Cadenas, cadenitas Con el cristo De cipulas Cadenas Solo valen un peso Una vez soñé Que tenía un papá tan bueno Con mis sueños Que tenía un papá tan bueno con mis sueños ¿Qué pasa, aventura? Tenemos que averiguar dónde está el dinero Vine a buscar oro a este pueblo No a convertirme en un sentimental Pero ese niño tiene algo extraño Trabajaremos solos No quiero mezclar al niño en este asunto Jefe ¿Y si algo malo? No me llamo jefe Me llamo Ventura Ventura ¿Ya no quieres ser mi amigo? Ya me quitaron el trabajo ¿Qué pasa? Ese es su problema Ese es su problema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que dar el golpe esta misma noche. Me parece un poco precipitado. Aún no conocemos el interior de la sacristía. Será esta noche. Necesito salir pronto de este pueblo. Tú, Chalío. Ahí viene, jefe. Estudié perfectamente el lugar, pero no podía salir, jefe. Me escondí en la sacristía, pero el padre todo el tiempo estuvo junto a la puerta. Pues entonces, esta noche a las once. ¿Quieres mostrarme esto, por favor? ¿Qué le parece este bordado? Muy bonito. ¿Cuánto vale? 45 pesos. Venga. Ay, mira qué lindo estás. ¿Me lo compras? No, te compré de otra cosa. No, te compré de otra cosa. ¿Quién es? Soy yo, Luisito. Quería hablarle. ¿Luisito? Ah, sí. Espérame. Si te ofrece algo, deberías estar dormido. Venía a hablarle de Ventura. ¿Ventura? ¿Y quién es Ventura? El señor de la barba, el que me compró las cadenitas, el que andaba con el que me pegó. Ah, sí. Tú quieres decir los bandidos, porque esos tienen una pinta de ladrones que no pueden con ella. ¿Ladrones? No, Ventura es bueno, pero nosotros no quieren que sea mi amigo. Esos hombres son unos maleantes, y tú no debes ser amigo de ellos. No son malos. Quieren hacerle un regalo al padre. ¿Regalo? ¿Qué clase de regalo? No sé. Yo les dije que el padre tiene muchas cosas, hasta de oro. De oro. Dios mío. Esos hombres van a asaltar el templo. Ellos no van a asaltar a nadie. No son malos. Avisaremos a la policía. Ya me parecía extraño vernos todos los días cerca del templo. Anda, vamos. Gracias. 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 Gracias.